Canal Puebla.com Y para ti, milioncillo Diosillo de la vida, los idones de amor Teng, teng, a la corazón Hola, porque andas maullando Pero a veces de frío, tintineando Porque los tejados ya están como que Hasta teniendo un poquito de nieve Un poquito de frialdad Y usted siempre está ingobernable Echándose unos maullidos En el tejado, siempre con la luna Siempre con el sol Porque usted lo puede hacer, le pobreza mucho el sol Y a veces no le gusta mucho el invierno Pero siempre está cálido, siempre con sus chinos Siempre ingobernable Agarrañando el alma de usted Y de los semejantes, pero le viene la carta De la inteligencia, las nuevas lunas Luneras cascabeleras le están diciendo Que vienen cosas innovadoras, porque está aburrido Deje la rutina para la gente mediocre Y empiece a lograr Cosas diferentes, la familia lo quiere Lo necesita, la familia está buena Papachándolo, le está haciendo ronroneos En el alma, siente usted El calor y la energía Y sobre todo la unión y la fraternidad De la gente que lo quiere En el enalvito familiar Y también en el de la amistad Usted sí sabe tener amigos de muchos años Y usted sí sabe poner la cara Y defender los principios Porque lo caracterizan como el perdón El amor, la riqueza Y sobre todo estar en las buenas y en las malas Vienen compromisos interesantes De lograr cosas y nuevas aperturas Lo veo muy inteligente Estudiando, lo veo como que Comunicándose con el lado espiritual Va aullando de contento Con una energía que le Bueno, que lo va a tener ingobernable Tres días de mucha energía En la cual usted puede Pedirle al universo Que se constele Todo se ponga a su favor Planetariamente está ingobernable Las lunas le favorecen Este va a hacer negocios Con gente de Capricornio O con gente de Sagitario Que está agitando Y entonces estas energías Se pueden gobernar Puede ser una sociedad En la cual puede atener nada más a dos personas Y usted no puede haber cuatro Y demás Porque si no Empezamos como que A tener trastornos Y si usted puede hacer ese negocio Solo estaría maravilloso Pero va a tener la alianza De gente que lo quiere La gente lo requiere Y también necesita Desde su inteligencia Esto es Y vas a unir Y empezar Nuevas proyectos Y nuevas oportunidades Así es que esta semana Es de alianzas Esta semana Es de equipo Esta semana Es de no sentirte frío Y estar muy caliente Por el sol La unión Y la ventaja De los proyectos Que te vienen Para ti Mi querido Amado Y deseado De mi Leo